Hola amigos, ¿cómo está? Les habla Marisol y hoy vamos a comenzar a realizar un sencillo juego en Excel que es un juego de lógica donde tenemos que adivinar un número comprendido entre 1 y 100 y lo primero que vamos a hacer es activar la ficha programador en la barra de herramientas entonces es esta ficha que tú ves acá que dice programador si tú una tienes activada vas a hacer lo siguiente vamos a ir archivo opciones se nos va a abrir esta ventana y acá vamos a buscar donde dice personalizar cinta de opciones de la parte derecha si no estuviese marcada esta opción de programador o desarrollador entonces tú vas a seleccionar la y vas a poner a aceptar y listo ya tienes activada entonces la ficha programador ahora vamos a realizar el diseño de este sencillo juego para ello mira vamos a seleccionar por ejemplo la celda de 2 vamos a arrastrar acá varias celdas vamos a ir a la barra de herramientas inicio y vamos a combinar y centrar estas celdas acá donde dice alineación mira esto ya está centrado y lo vamos a alinear en el medio entonces acá va a ir el título de nuestro juego que es adivinar un número entre 1 y 100 y ahí tú le puedes dar entonces formato a este texto la fuente negrita cambiar el estilo de fuente aumentar el tamaño y también poner un color de relleno ahora mira vamos nuevamente a seleccionar en este caso la celda es 5 vamos a hacer lo mismo vamos a arrastrar combinar y centrar combinar y centrar ya y alineación centrar ya está centrado y vamos a alinear en el medio vamos nuevamente barra de herramientas bordes y vamos a poner acá un borde exterior grueso entonces acá donde vamos a ir escribiendo nuestra respuesta ahora vamos a ir nuevamente la barra de herramientas insertar y vamos a insertar una imagen imagen voy a este pingüinito que nos va a ayudar o nos va a ir dando las pistas para descubrir el número secreto secreto esto está como un poquito grande lo vamos a disminuir lo vamos a poner por acá podría ser y ahora vamos a ir nuevamente la barra de herramientas y vamos a insertar una forma de que vamos a necesitar un botón vamos a ir aquí formas y vamos por ejemplo este botón vamos a ver acá estilos de la forma a ver podemos poner este y vamos a quitarle el contorno sin contorno y listo ahí tenemos ya lista nuestra primera parte que es el diseño de nuestro juego y vamos a continuar en la segunda lección donde vamos a generar acá un número aleatorio entonces nos vemos en la segunda lección